Eduardo Solórzano, experto en temas económicos, analiza cómo el gobierno de Cuba en medio del caos exoneró de impuestos a empresas extranjeras que lleven alimentos a la isla. José Abraham Sánchez conversó con él y este es su reporte. En medio del caos, ante la falta de alimentos y medicinas que ha llevado a protestas masivas al pueblo cubano, el gobierno eliminó los aranceles o impuestos a todas las empresas que lleven a la isla alimentos y medicinas como una medida para pacificar la rebelión. Al respecto se refiere el economista y experto en políticas públicas, Eduardo Solórzano. Es una política pública acertada porque su incapacidad de dar respuesta como gobierno realmente no le ha dado satisfacción a un pueblo hambriento, a un pueblo enfermo o a un pueblo que demanda que sus investigaciones científicas sean aplicadas con ellos y que tienen vacunas. Por otro lado, liberar la importación de alimentos, de medicinas y de muchas otras cosas que la gente pueda dar es motivar a que los cubanos que están en Miami o en otros países, sobre todo tan cercanos, puedan llevarles esos suplementos para ayudar a cubrir la crisis. Es una medida inteligente, diría yo, pero al mismo tiempo un reconocimiento de la incapacidad de poder hacer un gobierno con autoritarismo y tampoco sin libre empresa. Si en nuestro país tan solo el gobierno de Ortega Murillo eliminara las reformas tributarias sería de gran beneficio al pueblo nicaragüense. Es una lección para los países de América Latina y podría ser también para nosotros de que las reformas tributarias a veces son realmente contrarias a desarrollar la satisfacción de un pueblo. Más bien nosotros hemos visto que la carestía de la energía eléctrica, que el aumento del combustible en los precios semanalmente o grabar los alimentos, algunos de ellos recientemente, son políticas públicas que no ayudan a crear un ambiente sano de salud pública y además de todo ver que hay un gran desempleo. En Cuba la situación es grave porque han venido sosteniendo su economía desde el exterior, o sea, realmente la Unión Soviética les daba millones y millones de petróleo a cambio de azúcar o de ayuda. Igualmente lo hizo Venezuela en un modelo repetitivo, al mismo esquema de trueque o de precios preferenciables, pero al final eso vuelve una economía improductiva. Según Solórzano, Cuba tiene que convencerse que abrir los mercados internacionales le da excelentes resultados. Con cámara de Erasmo Hernández, José Fran Sánchez, Acción 10.